¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? ¿Cuántas clases tomas? Tomo siete clases. Sí, tomo siete clases. ¿Qué clases tomas? Tomo clases de español y biología, historia, inglés. Sí, tomas español, inglés, biografía. ¿Cuántas estudiantes hay en la clase de inglés? Hay veintitrés estudiantes. Hay veintitrés estudiantes en la clase de inglés. Gracias. Adiós. Gracias.